Esta canción del primer disco se llama Te quiero pero no te creo Ahí se sabe y la cantan juntos ¡Vamos! ¡Vamos! Hablas demasiado Me quiero sumergir Hace el primer golpe Y luego te respondes Me crees superior A todo lo que ves Me alimentas de Me cañuelos un manquilla Ya no me daño ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!